¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Y bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos obtener el último traje del juego de Spider-Man. Les señalo, este traje no da trofeo, no da absolutamente nada, pero pues es el último traje que podemos conseguir en el juego. Es el traje, por decirlo de una forma, secreto. Para conseguirlo necesitamos tomar 50 fotos secretas que se encuentran en el mapa. Hay dos formas, una que pues tengamos suerte y encontremos las 50 fotos o la segunda, llegar a nivel 50 y comprar la habilidad que nos mostrará dónde está cada foto. Solamente nos muestra cuándo estamos en las proximidades, no nos muestra dónde realmente está cada foto, nosotros tenemos que localizarlas. También les señalo chicos que todas las fotos traté de tomarlas en orden, a excepción de esta primera que ustedes están viendo. Entonces pues yo me callo y pues a ver 50 fotitos de Spider-Man. Por eso Jonah me pagaba tanto. Me parece raro, amigo. Oye, unidades, venta de narcóticos en proceso. No te da la ubicación, cuidado. Amo esta foto. Amo esta foto. ¡Hermoso! Posible venta de narcóticos. Responda a la unidad más cercana. Ubicación en Lower Chinatown. Yuri era detective en el departamento de... ... ... ... ... ... ... ... ... Me encanta. Buena toma. ¡Qué buen encuadre, aunque lo diga yo! Me quedaré con esa. Me quedaré con esa. ¡Ay! ¡Hola, tío! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Visito una unidad. Oficiales cerca de Hellstacks, copien. Me encanta. Por eso Jonah me pagaba tanto. Perfecto. Necesitamos más oficiales en Carnegie Hall. Copien. Vaya que me asusté. Amo esta foto. Bien, bien, bien. 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 Grata. Obviamente hayمرART. Bien. ¡Me quedaré con esa! ¡Hermoso! ¡Qué buen encuadre! Aunque lo diga yo. Ese choque se ve mal. Oficiales, respondan. Un 10-10, venta de narcóticos en progreso. Necesitamos oficiales que pueden hacer y que cambien. ¡Otra maestra! ¡Por eso Jonah me pagaba tanto! ¡Qué buen encuadre! ¡Qué buen encuadre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Adorable. ¡Me quedaré con esa! La persecución de un vehículo que... Obra maestra. A desbloquear todo lo que nos falta. Nos vemos para la Prox.